Bueno, y así arranca nuestro día. Bien, arriba, como todos los días del colectivo, vamos, vamos, nos sentamos y ahora mirá, ahora viene la señora, y está el llanante, ah, maravilloso, esto es buenísimo, porque vos te sentás y viene, o sea, vos no tenés que ni mover, si les mostramos el lugar donde vamos, nos ponemos, ah, ahora les vamos a mostrar, a veces no entienden, tienen tan buen inglés como nosotros, pero, generalmente entienden, les mostramos la aplicación y les decimos vamos a esta parada, y ahí arranca, porque estamos hechos para ahorrar, qué bien que se maneja acá con el tema del transporte público, gastamos a 30 vans, 15 cada uno, es menos que un dólar, son 0,80 centavos de dólar, por un trayecto de nueve paradas, bien, ¿no? Seguimos hablando. Aquí el colectivo está, no me lo diosé. Bajamos del ómnibus y les vamos a contar a dónde vamos, así que quédate ahí, que se viene un día muy bueno, eh, muy bueno. Sí, pensé que iba a ser muy agitado, yo te iba a decir, pero todos los días, todos los días llegamos muertos. A few moments later. Se rompió con el colectivo, caballero. Te lo puedo caer. No vimos un colectivo roto. Pero fue nosotros. Este se paró y ya la cara del muchacho dijo, mmm, y ahí la señora que vende los boletos dijo, a ver, a ver, ya se bajó gente. Espero que nos devuelvan ahí. No, tenemos que viene. Esto pasa en Tailandia y en todo el mundo. Kaputolbondi. Estamos yendo, y ustedes obviamente vienen con nosotros, al Templo Wat Arun. Es un templo imperdible y hermoso. Y además, amigos, vamos a navegar por el río que tenemos de fondo, el río más largo de Bangkok. Un río muy importante que ya le vamos a acotar. Así que quédense hasta el final del video porque tenemos un día. ¡Vamos! Todo el día. ¡Vamos, que llegó el barco! Este no fue el barco. Este no era. Bebi. ¿Qué? Estoy ansiosa. ¿Falta mucho para llegar? Dos paradas. Dos paradas. Es corto el viaje. Es cortito. Se cruzan acá con este barquito que estaba venido. Está muy bueno. Estamos. Es más, vino uno chiquitito y dije, ay, madre mía. Nos van a subir ahí. No, ahí vio el barco. No, ahí vio el barco chiquito y dijo, eso se mueve mucho y no tomamos una medicación para los maríos. Así que no, quédense tranquilos que es un lujo viajar acá. La verdad que sí. Bueno, ya llegamos, eh. Bienvenidos a Wat Arun. Oh, qué lindo templo y templo muy particular que ya les vamos a contar de qué es. Bueno, por fin llegamos. Miren lo que es esto. Les vamos a dar una muy breve historia. En el momento de que Ayutthaya era la capital de Tailandia, este templo se llamaba el Templo de la Oliva. Luego cuando la capital pasa a Tamburi, cambia este nombre y se llama Templo del Amanecer. Y por último, cuando Van Gogh ya es capital de Tailandia, recibe el nombre de Wat Arun. Un dato muy importante que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan del Buda Esmeralda? Bueno, el Buda Esmeralda estuvo acá en este lugar y después fue trasladado ya oficialmente donde lo vimos. Pero en un principio estuvo aquí. Y acá estoy subiendo las escaleras. Miren, qué belleza. Este es el Prague Central que simboliza el Monte Meru. Y los cuatro de costado son los satelitales que simbolizan como el dios del viento. Muy bien, estudió mi mujer hoy. Yo no sé si estudié, pero es que estoy a la nadada con tanta belleza. Fíjense los detalles de las incrustaciones. Son como, no sé si mosaico, porcelana. Ahí les estuve averiguando, miren. Información del último minuto. Esto que está acá es porcelana china que traían los barcos del astre de China. Y le hicieron estas incrustaciones acá. Y también está hecho de concha marina que en cuanto la veamos se las vamos a mostrar. Y la característica más llamativa de este templo es su Prague Central. Que su torre está construida estilo Gemmer. Tiene unos escalones muy pronunciados con dos terrazas. Son como 77 metros. Y antiguamente se dejaba subir hasta la parte más alta. Pero bueno, ya eso no está. Vamos, me he dicho que lo subí. Al primer piso puede ir, viejo. Para subir. Vamos para allá. Alrededor del Prague Central se encuentran estas esculturas. que son guerreros. Hay varias. Con cara de malo. Como diciendo, ojo, ojo que acá estoy yo. Y también encontramos animales. Miren. ¿Es una vaca eso? Una vaquita. Una vaquita más pequeña. Bueno, varios, varios animales. En esto y como en todos los templos hay que seguir con el atuendo de hombros cubiertos, rodillas tapadas, todo igual. Y yo le agregué al atuendo este sombrero y los lentes porque hay mucho sol y hay que cuidar esta linda cara. La entrada nos costó nada más y nada menos que 100 vat. Por cada uno, ¿no? Por cada uno, ¿no? Por barato o no? Sí, fue bastante económico con respecto a los otros dos. Pero como yo creo que ya les había dicho, son los más caros de los templos que vamos a visitar. Vamos a entrar a ver este pequeño Buda. En esta parte es como un mini museo y hablan desde la dinastía Chakri, o sea, el Rama I hasta el Rama X. Cada Rama que fue pasando, o sea, cada rey hizo algo en este lugar. Lo restauró, aumentó su altura, modificó, por ejemplo, el Rama X, modificó la punta del Prat principal, donde están las mayores riquezas de Buda. O sea, cada uno fue haciendo su remodelación, su limpieza y ha agregado cosas nuevas. O sea que para los reyes esto era muy, muy importante. Y está muy destacado acá que siempre hacían algo. Fíjense, amigos. Fíjense, amigos. Se llaman el Rey Taxin el Grande y vienen muchísima gente a orar y a traer ofrendas. Miren. le preparan frutas, le preparan comida y se lo dejan como ofrenda luego de una oración y confirmado, en la parte de afuera del templo te alquilan todos estos atuendos que las personas vienen y se sacan fotos, entonces contratan el fotógrafo y nada, se hacen todo el... vos ya contrataste el fotógrafo ya ya tengo fotógrafo particular, gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¿Dónde está esa palabra? No, pita poco Acá la gente viene a sacar muchas fotos para Instagram Sí Y otra cosa, otro dato es que está muy lleno la ciudad de Bangkok porque por el motivo del año nuevo chino, como que se fueron de vacaciones y decidieron venirse acá, está todo explotado Tienen una semana de vacaciones así que en esa época del año Tailandia particularmente se llena de gente y se nota ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Este sí se mueve de a nadie, eh! ¡Vamos, ya! Tenemos hambre, pero tenemos que cruzar el río Se cobra nada más que 5 bar para cruzar el charco de Juno Sí Acá no más Y está lleno de embarcaciones Sí, es un tráfico como si estuvieras en una calle normal Parece la 9 de julio, ¿eh? En pleno marzo Bueno, por suerte no hay paro acá No, por suerte no hay piquete, ya vamos Están yendo, a ver qué pasa, vamos a ver Vamos a ver si los vistas pasan la barrera Si te gustan los monos, te está gustando lo que estás viendo Suscribite al canal porque ahora viene más bono Y activá la campanita ¡Adiós!